Este segmento es presentado por... Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. A pesar, una vez que salga de la frontera venezolana, es no entender que le toca a la Corte Penal Internacional dar esa orden. Ellos piensan que es un tribunal internacional el que podría lograr que Nicolás Maduro fuera apresado fuera de las fronteras del país. Yo respeto ese punto de vista del colega, pero hay que tener en cuenta, para poder hablar con propiedad de Interpol, hay que estudiar cada uno de sus reglamentos. En el reglamento de datos, ellos no hacen diferencia de si es jefe de Estado o no es jefe de Estado. Simple y anamente en el reglamento de datos, de transcripción de datos, hace referencia a los procedimientos a seguir, las notificaciones que ellos tienen que recibir, la identificación de la persona y qué alerta colocarle. Porque así como hay alerta roja, que es para aprender personas, hay alertas moradas, alertas azules, alertas verdes. Entonces, ellos lo que necesitan es que se explique el por qué. Acompañada, evidentemente, de la decisión, de una serie de requisitos que hay que acompañar. O sea, no es solo el papel, se le informa, no, no, se le notifica, no. Tiene que dar acompañada la decisión. ¿De dónde viene aquello? La decisión, inclusive copia del expediente, es lo que se le va a enviar. Entonces, que si una Corte Penal Internacional, viene un error. La única Corte Penal Internacional que todos conocemos es la Corte Penal Internacional que se encarga de delitos, de crímenes de guerra y lesa humanidad. Así es. Eso no tiene nada que ver con corrupción interna. Eso no tiene nada que ver con legitimación de capitales. Eso no tiene nada que ver con convención de Palermo. Fíjate, la Corte Penal Internacional nace de la Convención de Roma, del estatuto creado en Roma. ¿Por qué Roma? Ahí fue la reunión donde crearon y decidieron poner en funcionamiento una Corte Penal Internacional. Eso es otra cosa. Son delitos de crímenes, de guerra y lesa humanidad. Aquí estamos hablando de corrupción, delitos de delincuencia organizada transnacional. Esa convención fue suscrita en Palermo. Por eso se le llama Convención de Palermo. La convención como tal se llama Convención de Delincuencia Organizada, de Crímenes de Delincuencia Organizada Transnacional. O sea, confundir Corte Penal Internacional con Convención de Palermo, confundir Convención de Palermo con Convención en Roma, donde crean el estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, son dos cosas totalmente distintas. A mí lo que me importa es que ustedes lo tengan claro. Qué bueno que lo explicó aquí. Ahora, lo segundo es, la semana que viene va a suceder esta notificación, va a ocurrir, se va a dar, y también a la Asamblea Nacional. Así es. ¿Cómo entran, en qué momento entrarían aquí a ejecutar esa orden de la privación preventiva de Nicolás Maduro por parte de los cuerpos de seguridad? ¿Quién es el que ejecuta? ¿Quién es el que lo va a buscar y lo detiene? Mira, en principio, sabemos que Interpol, cuando hay alertas rojas y detectan a la persona que está siendo solicitada, proceden a la aprehensión. Internamente, como lo dijo el magistrado ponente, sabemos que los poderes están secuestrados, incluyendo las Fuerzas Armadas Nacionales. Pero, igual, dando cumplimiento a la ley, para la ejecución de medidas cautelares, nosotros tenemos que obligatoriamente notificar de esta orden de aprehensión. Obviamente, pero sí, suponiendo, porque hay quienes dicen que Nicolás Maduro no cuenta con la Fuerza Armada. Se ha estado hablando de movimientos dentro de la Fuerza Armada. Hay detenciones, hay quienes se han dado de baja, hay militares quienes en este momento dentro de la academia están inconformes. Oye, están detenidos, muchos. Están detenidos, pero hay otros que dirán, bueno, quizás otros se sienten corresponsables y dirán, yo quiero ser más institucional que cómplice y yo tengo que ponerle orden y cumplir la Constitución. Entonces, si ese grupo quisiera atender o oír esa orden, ¿quién ejecuta la acción de apresar a Nicolás Maduro de manera preventiva? Está dirigida a los organismos de seguridad del Estado. Ok. Fuerzas Armadas Nacionales, Cuerpo de Investigaciones Científicas, la Brigada de Búsqueda del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, e inclusive, lo que pasa es que a esa policía no confiamos mucho, que es la Policía Política, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Entonces, pero a ellos tienen que dirigirse la notificación. Si la quieren ejecutar o no la quieren ejecutar, porque hay que ponerse en los dos planos, si la ejecutan, están dando cumplimiento a una orden del Tribunal Supremo. Si no la ejecutan, ya pudieran incurrir inclusive en delitos de desacato. Ellos también estarían incurriendo en otro delito. Claro, porque si tú tienes una orden de aprehensión contra una persona y no la ejecuta, y tienes a la persona a la vista y no la ejecuta, ellos están incurriendo en un delito. ¿Sabe que aquí vino el padre, siempre le cambia el nombre. Palmar. José Palmar, siempre le cambia el nombre. El padre José Palmar, y él vino muy molesto, porque le habían hecho muchas entrevistas, y él estuvo, creo que acompañándoles a ustedes en una audiencia, y él decía, me molesta que me pregunten si estos actos del Tribunal Supremo de Justicia, legítimo en el exilio, son simbólicos. ¿Qué piensa usted cuando le dicen esto? Que esto es como un saludo a la bandera, que es un procedimiento, que hay que cumplir los pasos de rigor, como para dejar allí el expediente o el precedente, para que en un futuro todo esto pueda, si se quiere, ejecutarse. Pero la gente duda de que todo esto se pueda canalizar en el presente. Yo no lo dudo, lo explico, y además hago el exhorto de los cuerpos de seguridad aludiendo de alguna manera a esa parte institucional que todavía está allí. Yo estoy segura que nos va a seguir sorprendiendo. Pero, ¿qué le diría a quienes son absolutamente escépticos de la practicidad de estas decisiones? Bueno, perfecto. Entiendo por qué son escépticos, porque estamos fuera de una jurisdicción. De hecho, lo estaba comentando el defensor del pueblo. ¿Cómo se va a entender que estén ejerciendo errantes? El tema no es lo errante, el tema es lo siguiente. Fuimos designados por una asamblea nacional, legítima, cumpliendo con los requisitos de la Constitución, cumpliendo con los procedimientos de la Constitución, tenemos credenciales otorgadas por ese organismo legítimo, órgano legítimo que nos dio, nos designó magistrado. Simbólico sería ese nombramiento y que nos quedáramos de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada. Pero teniendo la autoridad que nos confiere la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, teniendo inclusive, Carla, voy más allá, hay que recordar que el señor Michael Moreno, fungiendo como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ilegítimo, y ya voy a decir, y aclaro por qué ilegítimo, se presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente como portavoz de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y dijo, ponemos nuestros cargos a la orden. Y posteriormente vino la Asamblea, la hírita Asamblea Nacional Constituyente y todos sabemos por qué es hírita, no vale la pena recordar los puntos legales. Es obvio. Va y los ratifican al cargo. Ese es el mismo vacío de poder en la presidencia de la República en Venezuela. Renuncian ante un órgano ilegítimo, lo ratifican, pero resulta que para ratificar un presidente es a través del voto. Tienes reelecciones. Para ratificar a unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son los que ahorita se encuentran en dos pilitas en Caracas, tiene que ser, primero pasar por los concursos que pasamos nosotros, ante una comisión de postulaciones, someterse a unos exámenes, presentar las credenciales, presentarse a una entrevista, posteriormente ser elegidos por esos diputados y ser juramentado ante el órgano. Magistrado, me quedan dos minutos nada más. Creo que me estendí mucho. ¿Cómo visualiza? No, por favor. Más bien le agradezco mucho su profesionalismo y creo que es uno de los que mejor ha explicado estos temas, que a algunos les resultan, no complejos, pero sí como... De repente, Carles, que hay el temor de decir las cosas como son. Sí, es así. Pero entonces yo le pregunto, volviendo a poner los pies en la tierra, ¿cómo visualiza usted la salida de Nicolás Maduro? ¿Es este acto histórico del día de hoy que ustedes protagonizaron? Mira, la salida como tal la debemos entender, ya no los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Legítima, la debemos entender todos los venezolanos. Tenemos una persona que, por eso decimos, que funge como presidente cuando fue ratificado por una Asamblea Nacional Constituyente irrita. Eso es lo que yo no entiendo. Además, la Asamblea Nacional, esta a la que ustedes le van a entregar la orden para que lo detenga o para que continúe con el juicio, ya había dicho que él no debería estar en el cargo. No debería estar en el cargo. Pero ¿qué pasa, Carles? Que es lo que estamos luchando los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, legítimo para diferenciarlo, es esa independencia de autonomía. Tienen secuestrado a los que ya no son magistrados, pero que están en dos pilitas. Tienen secuestrado al único poder que les puede poner un freno, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, que se llama el Poder Judicial. Por eso ellos, entre gallos y medianoche, nombraron a unos nuevos magistrados en diciembre del 2015 para cubrirse contra las posibles acciones que pudiera ejercer el Poder Legislativo en la creación de leyes. Y fíjate que cada ley que ha ido a la sala constitucional para ver si es constitucional o no, ninguna ha sido, todas, o mejor dicho, todas han sido decretadas inconstitucionales por una sala constitucional que está bajo el poder, y eso no se puede negar, de quien funge como presidente de la República. ¿Entonces cómo sale Maduro? Maduro tiene que salir por todas las acciones que cada órgano deba ejercer. Maduro sale porque la Asamblea Legislativa cumpla con sus funciones. Maduro sale porque nosotros debemos seguir continuando con nuestras funciones. Y que el pueblo debe ayudar en esto porque el pueblo debe entender que no tienen un presidente en este momento. Hay un presidente de facto. Hay una dictadura. Por eso es que podemos hablar con propiedad de que existe una dictadura. Magistra, ha sido muy gentil de acercarse esta noche porque además sabemos que ha sido un día largo para ustedes en distintos rincones del mundo porque esto fue como, digamos, bueno, la tecnología les ha permitido continuar ejerciendo su lado. La telemática, ojo, y que está prevista en la ley, que gracias a Dios la ley orgánica del Tribunal de Supremo de Justicia establece las reuniones por vía telemática. Exacto, no en ausencia, digamos. Por viesca y por viesca de todas esas plataformas que gracias a Dios hoy en día tenemos. Todo está respaldado por la ley. Todo está respaldado por la ley. Gracias, magistrado. Y eso es lo que deben entender los venezolanos. Todo está en la ley. Bueno, listo. Con eso yo me quedo. Con eso yo me quedo. El magistrado Pedro Troconis, él es parte de la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio. Regresamos porque después de la despedida, digamos, de este plano, del queridísimo Cañizales, nuestro periodista del aire, en la forma en que ocurrió, nosotros consideramos inminente regresar a esta mesa a la discusión sobre la depresión, sobre el mal rato que muchos venezolanos están experimentando, agobiados por tanto dolor, tanto sufrimiento y además tanta incertidumbre. La profesora Yorelis Acosta, psicóloga social, hizo un trabajo sobre los suicidios en Venezuela, cómo se han incrementado en los últimos años. Es dramático, pero la intención no es recrearnos en los números, es en recordar que son personas, que son nuestros con nacionales y que hay que buscar la manera de ayudarlos, de asistirlos en este momento, para que eso de la Dios no sea la última opción, sino que siempre sea más bien la última opción, que la vida siempre sea la prioridad. Regresamos luego de esta pausa, no se va a querer perder esa conversación. Este segmento fue una presentación de... Donatella by Carla Ángola, una marca de maquillaje con misión social. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Buenas noches.